Quiero bailar contigo en la oscuridad Y ver brillar tus ojos color de miel La sombra de tu cuerpo moviéndose Y ese color abroce que hay en tu piel Quiero bailar contigo en la oscuridad Quiero tus fuertes manos acariciar Quiero sentir muy cerca tu respirar Y abrazarte tanto para bailar Nadie más alrededor Solo estamos tú y yo Es azul la oscuridad Tú me besas y quiero más Quiero bailar contigo en la oscuridad Y ver brillar tus ojos color de miel La sombra de tu cuerpo moviéndose Y ese color abroce que hay en tu piel Quiero bailar contigo en la oscuridad Quiero tus fuertes manos acariciar Quiero sentir muy cerca tu respirar Y abrazarte tanto para bailar Quiero bailar contigo en la oscuridad Nadie más alrededor Solo estamos tú y yo Es azul la oscuridad Tú me besas y quiero más Quiero bailar contigo en la oscuridad Quiero sentir muy cerca tu respirar Y abrazarte tanto para bailar Y abrazarte tanto para bailar Nadie más alrededor Solo estamos tú y yo Es azul la oscuridad Tú me besas y quiero más Quiero bailar contigo en la oscuridad Quiero bailar contigo en la oscuridad Quiero bailar contigo en la oscuridad Quiero bailar contigo en la escuridad Quiero bailar contigo en la escuridad